¿Cómo estás Fabiola? Amigos de todo el país, especialistas en redes sociales aseguran que nuestro país no necesita una normativa aún sobre lo que son las noticias falsas en redes sociales, siendo que es muy baja la incidencia que se tiene al respecto de este tipo de noticias. Por otro lado, si bien se necesita una ley, también se necesita un aparato que dé investigación a todo lo que corresponde a noticias falsas, vale decir, investigación en tecnología y lo que son también las redes. Así que todavía es un desafío para nuestro país, afortunadamente no se tiene la incidencia que se vive en Rusia, donde ya se ha sacado una normativa cárcel para quienes originen fake news. Vamos a estar ampliando esta información cualquier momento en nuestro noticiero.